Bueno, lo primero es que vamos a grabar esta reunión. Bueno, en nombre de Marianela Valvi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela y del resto de mis compañeros y compañeras de IPIS, les doy la bienvenida a todas las personas interesadas en compartir puntos de vista sobre el asunto que nos convoca esta tarde, que es la construcción de memoria desde el periodismo. Cuando veo a Enrique Rondón Nieto acá, me emociono. Era yo un estudiante de periodismo cuando vi a Enrique Rondón Nieto en una película que se llamó Detrás de la Noticia y después tuve la oportunidad de conocer personalmente y trabajar al lado o bajo su supervisión en el diario de Caracas por allá, por los principios de los noventa. Un abrazo, Enrique. Pura gente chévere, decía hace rato, gente amiga y otra de las cosas que debemos señalar para comenzar es que, bueno, les invitamos a que juntos construyamos un espacio seguro, un espacio donde haya respeto y cordialidad incluso el mayor respeto por las diferencias y por las opiniones de los demás, de las demás personas así que no se parezcan a las nuestras. Mi nombre es Edgar López, bueno, soy periodista, defensor de derechos humanos y me encargaré de moderar esta conversación. Bueno, esto de la construcción de memoria del periodismo, desde el periodismo es una, digamos, una reflexión que hemos dado, venido dando en IPIS desde hace algún tiempo y que en lo personal coincide con un interés en ordenar algunas ideas sobre lo que estamos haciendo, lo que hacemos los periodistas y las periodistas en Venezuela desde hace mucho tiempo con mayor o menor conciencia y sobre todo con mayor o menor conciencia de las dificultades para hacerlo por el entorno hostil en que ejercemos nuestra profesión. Bueno, para comenzar y antes de darle la palabra a nuestros panelistas los panelistas que nos acompañan hoy les compartiré algunas de esas ideas que nos permitirían establecer eso, un punto de partida. El periodismo venezolano construye memoria lo ha hecho, lo hace y quiere seguir haciéndolo. El ejercicio cotidiano de la documentación, denuncia y difusión de violaciones de derechos humanos está en la agenda de medios y periodistas emplazados por la profundización de lo que en los últimos años hemos llamado emergencia humanitaria compleja. pero repito lo que dije hace rato, este emplazamiento al periodismo para construir memoria ha estado allí desde hace muchísimo tiempo inclusive desde mucho antes de este periodo de déficit democrático que tenemos desde el ascenso del chavismo al poder. Los tiempos del periodismo son apremiantes por aquello de la información oportuna sin embargo, el periodismo de investigación ofrece un ritmo más propicio para construir memoria. Los panelistas nos van a mostrar con ejemplos concretos de sus trabajos recientes cómo esto es posible, cómo el ritmo del periodismo de investigación permite una profundización, una exhaustividad en la construcción de relatos para que trasciendan para que vayan más allá de la publicación más o menos impactante de un trabajo que nos llevó un montón de tiempo el periodismo de investigación y cada vez es más claro incluye dentro de la planificación del trabajo esa etapa posterior a la publicación de los resultados de la investigación para precisamente no correr el riesgo de que la cosa se quede ahí y que no trasciende. Entonces el tema de la trascendencia que si lo llevamos al campo de la memoria tiene que ver con la preservación de la memoria está muy muy claro en el periodismo de investigación sobre todo entre las personas que han tratado de sistematizar ideas sobre cómo hacer periodismo de investigación y en IPIS estamos permanentemente dando esa discusión. contar estas historias desde el periodismo le da a la memoria el poder del reconocimiento público y dignifica a las víctimas si bien reparar le corresponde a la justicia el periodismo también puede traccionar fuertemente en esa dirección eso lo dice una periodista argentina que se ha encargado o se ha dedicado a estudiar las relaciones entre periodismo y memoria que se llama María Eugenia Luzueña nosotros desde acá desde la actividad académica asumimos la construcción de memoria como una dinámica de conflicto en torno a las representaciones de la verdad sobre lo que vamos siendo por decisión propia o de otros y otras la primera persona del plural y el gerundio apuntan hacia la idea de un diálogo inacabado sin exclusiones pero que frecuentemente es arbitrariamente negado o secuestrado por factores de poder la relación derechos humanos periodismo y memoria constituye un espacio de reflexión permanente sobre la mejor forma de contar historias e incluso sobre la construcción colectiva de los relatos periodísticos a propósito de que cada vez es más útil el periodismo colaborativo y cada vez es más útil y importante lograr una mayor proximidad a las personas protagonistas para que todos y todas cuenten y sean tomados en cuenta como propone el comunicólogo Jesús Martín Barbero ok brevemente les comento la dinámica de este encuentro luego de estas palabras introductorias conversaremos 10 minutos con cada uno de nuestros panelistas y después tendremos un espacio un lapso para preguntas y respuestas lo ideal sería que esto fuera bien conversadito y que las personas que están conectadas tuvieran la oportunidad todavía tenemos un aforo más o menos manejable de solicitar la palabra con la manito y tomar el micrófono ok entonces nos acompañan como panelistas tres destacados periodistas Oscar Medina quien editó la obra ahora van a conocer el diablo 10 testimonios de presos torturados por el chavismo Claudia Smolansky coautora de la investigación La tortura es la vecina que resultó ganadora del premio IPIS Venezuela 2023 en la categoría periodismo de investigación y Pedro Hizo quien es nuestro corresponsal en el estado huárico y realizador del podcast cáncer en Venezuela peregrinar para vivir comencemos con Oscar Oscar Medina es periodista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello tiene una larga trayectoria profesional que incluye trabajo para una veintena de medios 20 medios nacionales e internacionales entre ellos el universal durante 16 años actualmente es editor del estímulo bienvenido Oscar y lo primero que te preguntaría es cuál fue el propósito y cómo se hizo ahora van a conocer el diablo adelante Oscar gracias por la invitación ahora van a conocer el diablo es el producto de una propuesta de la editorial Dabar que dirige Sergio Dabar si uno se fija en la línea de trabajo habitual de publicación de la editorial es un libro que encaja con perfecta lógica en función de una serie de títulos que ya previamente se había trabajado en la editorial entonces la propuesta se plantea y me la plantea Dabar inicialmente como bueno cómo resolvemos esta idea queremos hacer un libro sobre la tortura y bueno decidimos ubicarla más o menos en un espacio de tiempo de hacerlo más actual obviamente queríamos mostrar cómo ha sido una práctica sistemática en los años del chavismo y especialmente en los últimos años de este gobierno de Nicolás Maduro por supuesto ha marcado mucho esto en el ámbito de las protestas de la represión contra las protestas mejor dicho y qué era lo que queríamos queríamos o sea nos preguntamos qué podemos aportar aquí que es lo que creo que es una de las preguntas fundamentales que uno debe hacerse porque no estamos haciendo una revelación estos casos están muy bien documentados en instancias internacionales están muy bien documentados por organizaciones de defensores de derechos humanos en Venezuela hay denuncias concretas hay víctimas concretas qué aportamos nosotros qué mirada podemos hacer sobre esto para atraer la atención del lector y que estos casos no se olviden porque esa es otra de los objetivos o uno de los objetivos principales de una publicación como esta de hacer memorias justamente y que esto que es tan grave no se pierda entre la indiferencia y entre las ganas de no ver porque eso creo que es uno de los males que nos aquea no querer ver este tipo de cosas entonces bueno hicimos un estudio de una revisión de los informes internacionales buscamos asesoría con ONG que nos ayudaron mucho y fuimos escogiendo algunos casos en función de lo que queríamos hacer que era poder contar las historias y poder pero digamos desde una perspectiva de las familias porque las familias son víctimas igualmente entonces en un caso de una de un preso político sometido a torturas todos son víctimas todo su cuadro familiar es víctima la vida cambia las dinámicas de las familias cambian se rompen las familias digamos psicológicamente afecta a todo el mundo económicamente afecta muchísimo a la familia es decir no es solamente lo que está pasando o lo que vivió la persona dentro de la depresión entonces queríamos acercarnos a esa bajo esa perspectiva saber cómo pasar por esto afectó a las familias y afectó la vida de esta gente y en la medida de lo posible saber cómo están hoy en este momento o digamos en el momento en el que se hicieron los trabajos Oscar has dicho algo que es un momento importante desde el punto de vista que es cómo es el relato de las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de derechos humanos y cómo es el relato periodístico y digamos que cuál es la ventaja comparativa del relato periodístico en función de aproximar esa realidad a muchas más personas que quizás no tendrían mayor interés en conocer un informe técnico de la misión de determinación de hechos por ejemplo entonces a ver en tu caso digamos tú te distingues por el ejercicio narrativo por 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 el cuidado por la forma por el lenguaje a ver cuál desde tu punto de vista es la ventaja comparativa del relato periodístico en materia de documentación y en materia de acercar ese relato a las personas y a propósito de que tú dices que hay gente que no quiere no quiere recordar yo recordaría a Todorov que dice que que la memoria puede ser espantosa y por espantosa genera un mecanismo de defensa y entonces se establece una dinámica ahí muy particular entre lo que se recuerda y lo que se olvida pero de nuevo o puntualmente cuál es la ventaja del relato periodístico frente al relato que técnico que hacen las organizaciones que documentan con rigor a veces muy jurídico el tema de las violaciones de derechos humanos sí bueno el lenguaje jurídico siempre es muy fastidioso por encontrar una palabra que lo resume yo creo que perfectamente o sea lees una página de una cosa jurídica y ya te aburriste no quieres seguir si sigues adelante leyéndolo es porque estás trabajando sobre eso no es una lectura que uno decida hacer en el caso de 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 la recopilación de casos desde la bajo la óptica de los defensores humanos si bien respeta la forma jurídica este bueno también trata de contar las cosas de la manera más completa y digamos objetiva posible dentro de lo que es posible en estos casos ya esa lectura es espantosa es decir cuando tú lees los informes lo que le ha pasado a toda esta gente es un es un terror pero bueno está enmarcado dentro de una serie de explicaciones etcétera de preparatorias y de fórmulas formales ¿qué es lo que aporta el periodismo visto como lo vimos en este caso pues como tú decías cuidando la cuidando desde la desde la perspectiva de la de la narrativa cuidando las formas cuidando las palabras este buscando un estilo aporta algo que nos planteamos y que como editor del libro se lo plantea a todas las personas involucradas aporta la conexión emocional que no es no es un chantaje no es una manipulación es yo te quiero meter un poco de cabeza en esto en lo que vivió esta gente para que lo no lo vas a entender del todo pero lo vas vas a poder tener una aproximación más clara a la dimensión del problema que ocurre en el país donde tú vives y como esto además lo tenemos al lado lo tenemos muy cerca así como tenemos muy cerca las casas de tortura esto le puede pasar a cualquiera no solamente le pasa a gente que está metida en vainas cualquiera puede caer en esto entonces el uso del abordaje y el uso de un lenguaje más cuidado de un estilo que lo que busca es eso conectarte conectar al lector de forma emotiva para mí es una ventaja porque tengo tu atención como lector o creo yo que la voy a tener aspiro a tener y además siento que te puede poner en una dimensión mucho más cercana del problema eso que decía hace unos segundos pues que está todo ahí muy cerca no es una gente ajena a ti y sobre el comentario de que la gente no quiere verlo lo digo porque me pasó con personas que a las que le di ejemplares del libro personas que compraron el libro etc que por alguna razón decidieron comentarme mira todos empezaron a leerlo y se aterrorizaron la gente que lo terminó de leer lo terminó de leer digamos se lo fue como dosificando y hubo personas que no tienen nada que ver con el periodismo ni nada de esto que me dijeron este libro me da miedo me da terror no puedo o sea lo que leí me costó leerlo y no sé si pueda seguir adelante porque estaban como descubriendo esto que nosotros de pronto lo manejamos porque somos personas por nuestro oficio como sobre informada ¿no? y hemos estado años trabajando este tipo de temas también entonces sabemos que existe y y y para nosotros bueno sí siempre es sorpresa etc pero no es un descubrimiento sabemos que eso está ahí para mucha gente todavía a pesar de los esfuerzos que hacen los medios a pesar de los esfuerzos que hacen este las ONGs los defensores de derechos humanos estos temas siguen siendo desconocidos y nadie y hay mucha gente que simplemente prefiere mirar a otro lado pues no no busca saber de Oscar a propósito de de mirar eh eh cómo se articulan las miradas de eh las personas que eh escriben para este libro es decir cuál es eh eh el criterio de selección de los casos y quizás de los periodistas eh entiendo que eh hay una persona creo que es Rafa Rafael Oskate este que eh digamos no no es periodista de oficio pero que interviene en el en el libro digamos cómo hacer para eh eh no caer en lo que dice mi ley sobre la memoria histórica de Argentina que la memoria se construyó desde un sesgo de izquierda y que esa memoria histórica de Argentina que es un patrimonio de los y las argentinas eh es una memoria incompleta entonces cómo cómo se hizo ese trabajo de articular esas miradas para que fueran relatos con relativa autonomía pero en en conjunto fuese el relato sobre la tortura en Venezuela bueno primero creo que esa esa función la la hace mucho la la selección de los casos eh son casos que como dije antes están muy bien documentados eh están son casos denunciados y por ahí ya voy protegiendo digamos a la gente que participa porque ese es otro elemento que tienes que tener en cuenta cómo cuido yo a mi equipo que está trabajando en esto porque además yo ni siquiera soy un medio que les puede dar cierto grado de protección eh esa es una de las maneras de cuidarlo esto está documentado y hay personas que dan su testimonio en la en las historias es decir esto no es que lo está diciendo el periodista solo es decir hay un trabajo periodístico y y muy acentuado en eso en la conciencia de que tengo que cuidar a mi red todo y bueno y a mí mismo eh luego eh tratamos de escoger casos eh bueno eso que no solo que estuvieran bien documentados sino que fuesen representativos de lo que queríamos mostrar pues que es la tortura como como la tortura aplicada de manera sistemática ¿no? porque hay muchos casos y hay muchas historias que además involucran muchas violaciones a derechos humanos en simultáneo ¿no? porque el sistema aplica un paquete completo de violaciones a los derechos humanos eh pero queríamos mostrar específicamente eh la tortura y casos donde la tortura tuviese un papel digamos fundamental en en los hechos eh entonces por ejemplo en algún momento puedes tener la tentación de hacer solo casos de militares porque los militares son los que llevan la peor parte es decir los militares considerados traidores eh de acuerdo a lo que pude leer en los informes todas las denuncias eh contra ellos el castigo es mayor es más salvaje es más es inclemente o sea no hay piedad alguna contra esa pobre realmente eh pero bueno no se trataba de eso pues los militares es un es un eh es una cara más de esto ¿no? entonces tuvimos que mostrar casos con mujeres casos con hombres casos con militares casos con políticos de manera de poder tener una una bueno un panorama como más completo de cómo esto no es o de cómo esto es un paquete de aplicación general ¿no? contra cualquier tipo de disidencia política y con eso pues tratamos de mostrar el abanico completo incluyendo además eh desde casos con con tortura muy salvaje que provocaron la muerte hasta casos que tienen que ver más con tortura psicológica que era es una explicación eh un poco más difícil de digerir por el público común pero bueno es otro es otro elemento que está en este esquema de ese esquema de violaciones sistemáticas de los derechos humanos luego bueno que quería yo de los de las personas que iban a escribir los casos bueno quería era gente toda esta gente a la que conozco o conozco su trabajo no quiero decir que todos hayan sido mis amigos antes de porque esto es un libro de amigos esta gente de la que conozco su trabajo y me gusta su trabajo y sabía que era gente que en su mayoría podía entender mi preocupación y mi exigencia de que quiero que escribas bien quiero que te tomes esto en serio quiero que uses recursos narrativos quiero que los despliegues pero que sea serio además con lo que me estás contando entonces toda esta gente más o menos eh cumplió con eso hubo un criterio también de eh quiero tener no las firmas de siempre quiero otras quiero que mostrar otra sangre que viene ahí otra gente otras voces que vienen emergiendo y que ya están haciendo y antes de eso ya habían hecho buenos trabajos y estaban eh sonando allí y que entraban bueno dentro de la órbita de de los de las personas a las que leo y hacer un mix ahí con con firmas muy conocidas este y otras no tan conocidas pero que me parece que son excelentes eh buenísimo muchas gracias más o menos si a ver eh te preguntaba esto por aquello que señalaba al principio de que eh eh se trata idealmente de un diálogo sin exclusiones incluso desde el periodismo colombiano eh eh muchos y muchas insisten en la necesidad de incorporar en los relatos periodísticos y no de una manera subalterna el 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 relato de los perpetradores porque eh y digamos que desde el periodismo se haga el esfuerzo por acercarse al perpetrador para conocer que tenía en la mente y en el corazón y para conocer un poco cómo resuelve la la culpa eh eh el perpetrador las personas perpetradoras eh sobre todo cuando eh se acerca la posibilidad de hacer justicia y de que ellos rindan cuentas eh gracias Oscar de nuevo eh Tibisay Romero tenía la mano levantada ahora no la veo en el chat igual Daniel Alvarado por el chat eh eh nos está diciendo que eh recordando que al final tendremos una eh aquí está Tibisay eh Tibisay eh toma la palabra ¿tienes alguna pregunta para Oscar? Sí Buenas tardes para todas para todos espero que me escuchen bien Oscar a mí me gustaría saber cómo fue ese proceso de acercamiento que tuviste y que tuvieron las personas que trabajaron junto a ti con las víctimas exactamente cómo cómo abordarlos para no revictimizarlos para no eh a ver ¿me escuchan? Sí alto y claro Ok que me gustaría saber cómo fue ese proceso de acercamiento a las víctimas una vez que ya escogieron quiénes cuáles eran los casos que ustedes iban a documentar a escribir a relatar y luego lo segundo que me gustaría saber en tu caso particular ¿qué impacto tuvo eh el haber hecho este trabajo? ¿qué impacto en tu mundo como muy interno? ¿cómo lo procesaste? porque no es sencillo ese trabajo que hicieron ¿no? Ok eh nosotros nos apoyamos mucho en las en las ONG nos ayudaron mucho de Provea por supuesto al punto de que Rafa escribió uno de los textos eh nos ayudó el foro penal se me fue el nombre de la tercera ONG que nos ayudó mucho eh entonces ellos nos ayudaron a ver temas a analizar posibles temas y a contactar a la gente entonces ¿cómo fue la aproximación a las personas? aquí hay un trabajo fundamental y muy importante de las ONG de las ONG que asisten a las familias de las víctimas y les los atienden les dan asesoría los ayudan a ir superando en la medida de lo posible la situación y además les enseñan o les hacen ver eh la importancia de la denuncia constante la importancia de no quedarse callados eh entonces casi todas estas personas a las que contactamos están en esa están claras con esto con esta necesidad sienten además la necesidad de contar de decir de que de que esas historias no queden en el olvido y la propuesta de recogerlo en un libro les parecía bueno pues otra manera una manera más de de seguir adelante con esto de una manera más de luchar no digo que tengan la esperanza de que gracias a una publicación se van a resolver las situaciones por los pendientes pero lo asumen como parte de la lucha por la reivindicación de sus derechos o o por la búsqueda de justicia en el caso de 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 las víctimas no entonces eh gracias a eso ese contacto se dio como de una manera pues muy fluida si nos pasó con gente que quizás no estaba preparada quizás no no estaba preparada para esto gente que dijo que si víctimas que aceptaron dar su testimonio y que en cierto punto pues nos dijeron mira yo no puedo con esto no no voy a seguir adelante o simplemente un día ya no contestaron más el teléfono no atendieron más y bueno pues entendimos porque para nosotros era fundamental que tuviera que tener esas voces tuvimos que bueno buscar temas alternos pero volviendo a la pregunta de cómo fue el contacto con la gente bueno fue salvo esos casos estas personas están muy preparadas y entienden muy bien la importancia o es importante para ellos seguir hablando eso fue algo que me hizo a mí eso fue algo que que entendí yo y que tu pregunta bueno cómo te tocó esto eso me tocó mucho desde el punto de vista digamos emotivo fue como un descubrimiento para mí ese ese compromiso de seguir adelante venciendo al miedo venciendo arriesgándose porque cada vez que abran la boca pues se arriesgan pero ellos no ya no lo sienten así ya sienten que es lo que deben hacer y es una manera más para ellos de tratar de que algún día se haga justicia gracias Oscar y muchas gracias Tivisay porque tu pregunta era la pregunta con la que yo quería comenzar con Claudia les presento a Claudia Claudia es periodista egresada de la Universidad Católica Andrés Bello ha trabajado para Conectas Hub Inside Crime Crónica 1 Run Runes Monitor de Víctimas El Nacional y El Estímulo en materia de construcción de memoria destaca el trabajo de Claudia como directora y productora de la serie documental Nunca Jamás en Venezuela Claudia cuando yo conversaba con mis compañeros y compañeras de IPIS sobre tu trabajo la tortura es la vecina les decía cuántas horas habrá estado Claudia frente a las personas que son fueron víctimas de tortura y sus familiares y en el mismo sentido que plantea TVSight un poco como lo gestionas como lo gestionas a propósito de que afortunadamente los periodistas no desarrollamos la actitud del médico que se le muere un paciente en el quirófano y bueno lo asume como uno más y tenemos nuestros propios dolores nuestros propios duelos porque si no nos han torturado tenemos una persona cercana que ha sido víctima de algún tipo de agresión ¿cómo gestionas eso Claudia y cómo lo has gestionado no solamente en la tortura de las vecinas sino en el documental Nunca Jamás en Venezuela Sí gracias Edgar y hola a todos que están aquí yo creo que un poco agarrando lo que decía Oscar y creo que es importante en esto de la construcción de memoria es que las víctimas de derechos humanos en Venezuela ellos quieren quieren construir memoria ellos no quieren que los casos de ellos queden queden en el olvido y yo creo que eso más bien a uno pues es lo que también lo pues lo motiva a contar sus historias y a investigar y a mí me parece muy admirable porque ellos a falta de autoridades que respondan por sus casos de un escenario de completa impunidad ellos mismos se han organizado por ejemplo está el caso de Franklin Caldera el papá de Franklin Caldera ellos mismos se han organizado y tienen una ONG que se llama Familia SOS Libertad o eso me viene ahorita también en la mente un caso que seguí mucho de Carmen Arroyo que su hijo fue asesinado por la FAES y ellas todas las madres que sus hijos fueron asesinados por la FAES ellas crearon una organización que se llama Madres Poderosas entonces a mí me parece importante reconocer también cómo las víctimas quieren hacer memoria ellos están en este esfuerzo de hacer memoria y como decía Oscar de contar de denunciar y bueno yo creo que nosotros como periodistas y por lo menos en mi caso y siento que hablo de mi generación que crecimos en un entorno como de medios censurados donde hay poco acceso a la información creo que sí o sea entender también la importancia que tienen estos espacios de investigación y yo creo que bueno eso es lo que lo que impulsa a gestionarlo como dices tú uno no es no le dan las herramientas para llevarlo pero pero bueno sí perfecto gracias Claudia para las organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos sobre todo las que se dedican a a la documentación de derechos civiles y políticos vida integridad personal el testimonio de la víctima es sacrosanto pero para nosotros las personas periodistas para nosotras las personas periodistas es una versión de los hechos si estamos hablando de periodismo de investigación Claudia cómo se hace el trabajo de verificación de de ese testimonio pensemos en una ejecución extrajudicial también lo comentaba con mis compañeros y compañeras de IPIC pensemos en una ejecución extrajudicial que no fue presenciada por la madre la esposa la hermana sino por una comadre o por una vecina y esa madre esa esposa y esa hermana asumen como propia la versión de la comadre ¿cómo hacer para respetar esa convicción que fundamenta el testimonio y e igual hacer el trabajo de verificación que es lo que distingue al periodismo y más al periodismo de investigación sí total o sea yo creo que el periodismo de investigación a diferencia como hablaban antes de los informes jurídicos fastidiosos o como tú bien dices de la ONG yo creo que el periodismo de investigación le muestra le tiene que mostrar a la población todo el contexto político y social en el que está ocurriendo estos hechos por ejemplo en el caso de la tortura es la vecina sí contamos más de 15 historias detalladamente de cómo fueron torturados en estos centros pero también entendiendo de cómo la DGCIN por ejemplo toma un un rol aquí importante a partir del 2018 que coincide con un aumento de desapariciones forzadas con funcionarios de la DGCIN que luego fueron sancionados aumentan las desapariciones forzadas como bien dije entonces creo que creo que el periodismo de investigación a diferencia de estos informes o lo que tienen las ONG es que también bueno muestra este este contexto pues político y social que está ocurriendo en el caso de la tortura de la vecina se ve como en el 2011 este este el organismo de de se me fue de crimen organizado es el que empieza a tener el control de los bienes confiscados y luego van cambiando decretos y decretos y cómo y cómo estos bienes confiscados luego se le fueron asignando a la DGCIN cómo la DGCIN no ha mostrado información de qué está haciendo con estos bienes confiscados entonces es decir sí tenemos los testimonios pero hay que entender todo el contexto este en lo que está en el contexto donde están ocurriendo estas violaciones de derechos humanos y creo que eso es lo que hace pues el periodismo de investigación sí a ver Claudia 15 historias cómo aportar a la categoría sistematicidad que en materia de derechos humanos tiene una dimensión muy particular a propósito de que nuestro trabajo incluso en el más exhaustivo reportaje de investigación siempre será limitado a unos hechos muy puntuales a unas historias muy puntuales cómo aportar para la identificación de patrones de violaciones de derechos humanos que en definitiva son los que pueden sustentar la afirmación de que en Venezuela por ejemplo de que en Venezuela se tortura de manera sistemática sí total y bueno yo al momento de trabajar eso es lo que me enfoco en encontrar los patrones en el caso de este trabajo en particular o sea los 15 testimonios mostraban un patrón muy claro o sea las víctimas eran secuestradas de manera arbitraria llegaban a sus casas los agarraban comiendo con las familias llegaban 30 funcionarios identificados de la DGCIM se los llevaban sin ninguna orden de de detención eran automáticamente estaban desaparecidos o sea no tenían comunicación con familiares abogados y bueno empezamos a ver que estas personas fueron desaparecidas por día y como te decía encontramos un patrón que a partir del 2018 aumentaron las desapariciones forzadas y según también el informe de la ONU muestran como la DGCIM empieza a usar el uso de casas clandestinas entonces estas personas que estaban desaparecidas en desapariciones forzosas estaban en estas casas y se muestra un patrón también claro allí que bueno y no solamente llevaban al perseguido sino también a sus familiares que esto fue un nuevo método de persecución como decía Oscar aquí no solo la víctima sino también los familiares sufren y ese fue otro patrón que bueno que reveló esta investigación que en estas casas fueron torturados familiares familiares de políticos familiares de militares y luego de pasar allí pues varios días o los liberan o los llevaban o al helicoide o a la DGCIM en bolita entonces sí yo creo que estas 15 historias mostraron un patrón un patrón muy claro de persecución donde se ve que el DGCIM es el que está realizando estas torturas donde estas casas confiscadas algunas están ya hasta abiertamente ya no son ni tan clandestinas como por ejemplo la de San Bernardino donde ya se ve el logo de la DGCIM o la de la mariposa que también se ve el logo de la DGCIM se ve también que estas casas pueden estar en clases en zonas clase media media alta de Caracas y que son utilizadas para desaparecer a los familiares o al target que ellos tienen y luego bueno como te dije los llevan a las cárceles o a los familiares los sueltan Buenísimo Claudia gracias uno de los grandes aportes de la tortura de la vecina es el lo que se logró en términos de geolocalización de estos centros o clandestinos de detención y tortura ¿cómo se hizo? ¿qué se logró y qué queda por hacer Claudia? sí bueno nosotros logramos identificar cuatro cuatro zonas a cuatro casas sabemos que hay muchas más pero es complicado localizarlas la de la mariposa igual fueron varias víctimas que coincidieron en la descripción del lugar y fuimos y lo vimos el lugar y el lugar como te digo está abiertamente está identificado igual que la de San Bernardino es una casa que está identificada en el caso de otra de los dos caminos donde llevaron a los familiares de García Palomo el hijo de García Palomo le quitaron la computadora y tenía un geolocalizador que la llevaron hasta esta casa y bueno con pistas de él se determinó la calle en donde estaba y la de los naranjos también fue bueno porque hubo 11 víctimas que llevaron a esta casa de los naranjos e igual con descripción pistas cosas que ellos fueron viendo fuimos hasta esta calle de los naranjos y también se logró identificar la calle y la casa donde estaban pero bueno se logró identificar cuatro se sabe que hay más que hay en otras zonas pero en este caso logramos revelar estas cuatro por último Claudia muchos han adelantado que una forma posible de reparación y aspectos de este debate de memorialización podría ser convertir al helicoide en un museo de la memoria como la escuela superior de la armada la ESMA en Argentina te pregunto muy puntualmente para cerrar si tuviéramos que tú tuvieras la posibilidad de convertir algún centro clandestino de detención y tortura en un museo de estos cuatro cuál escogerías y por qué bueno primero yo haría no solo las casas yo pondría en memoria yo creo que toda la ciudad a calles donde fueron asesinados estudiantes en el 2017 recordar que ahí se asesinó a estudiantes o sea creo que sería hacer una memoria de la ciudad ¿no? y de estas casas pues igual o sea en esta zona se torturaba gente de manera clandestina no solamente en el helicoide se ve en Plaza Venezuela en Dejecim de Boleita yo creo que tristemente hay muchos lugares que que deberían en un futuro pues que convirtamos como museo de de memoria ¿no? Muchísimas gracias Claudia Ok a ver podríamos preguntarnos a propósito de 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 el contexto en que nos encontramos en Venezuela ¿quién no ha sido víctima en este país? y con esa idea quiero enlazar con la intervención de Pedro Hizo porque todavía es posible que tengamos la idea de que las violaciones de derechos humanos por ser las más cruentas y las más extremas se limitan o se concentran en los derechos a la vida y a la integridad personal y no por casualidad los dos primeros trabajos que estamos evaluando y los dos primeros periodistas con que estamos conversando han trabajado tortura ¿sí? pero Pedro aborda un tema que tiene que ver con los derechos económicos sociales culturales y ambientales los llamados DESCA y en un escenario de justicia transicional para comenzar a recomponer la democracia en Venezuela es presumible que aumenten las demandas de verdad justicia y reparación que son tres derechos que integran el derecho a la memoria y legítimamente todas las personas podrían señalar yo soy una víctima y probablemente se estén refiriendo a las violaciones de derechos económicos sociales culturales y ambientales no se trata insisto de solamente de ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas detenciones arbitrarias y torturas que sí pero no es solo eso y bueno aprovechamos este encuentro para celebrar una vez más el podcast cáncer en Venezuela peregrinar para vivir con la documentación guión y montaje de Pedro Izzo además de la casa nuestro corresponsal en Huarico Pedro Izzo es periodista egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua es locutor certificado por la Universidad Central de Venezuela ha trabajado para Radio Fe y Alegría y el pitazo actualmente es el corresponsal de la patilla en el estado de Huarico bienvenido Pedro gracias y a ver empieza alto Pedro cuéntanos la historia de Yuri y por qué la historia de Yuri es marcadora en este contenido periodista saludos Edgar me escuchan alto y claro saludo sí bueno precisamente escuchando a Claudia y Oscar me me identificaba con cómo aparece esa protagonista de este trabajo de cáncer en Venezuela peregrinar para vivir y creo que es dentro de ese relato que logramos conseguir de de Yuri es precisamente porque bueno un día en medio de esta búsqueda de cada una de las personas de los pacientes con cáncer que a propósito no son de San Juan de los Morros encuentro a una señora que no era ni siquiera Yuri y me dice que bueno una de las pacientes más complicadas no se encontraba allí en ese momento me facilita su contacto y es allí como logró tener un primer acercamiento vía telefónica en este caso con Yuri y mostró toda la disposición de verdad que para mí fue una lección en ese momento o no en ese momento sino una vez que escucho todo el relato toda la historia de esta mujer de 39 años profesional de la psicología además que en medio de toda esta de lo que representaba el padecer de cáncer y no conocer además el origen del mismo y la búsqueda de cada uno de los tratamientos de los estudios sin encontrar ese resultado y ese tratamiento esperado pues en medio de todo eso tenía también la voluntad de ayudar de tener un grupo de autoayuda para otras compañeras que si bien también estaban atravesando por esta enfermedad cuando conozco ese relato entiendo pues y agradezco para ese momento que debo aquí vale el spoiler un mes antes en el momento que entrevistaba a Julie yo quedé sorprendido y quedé muy atento de lo que era esa búsqueda de sanación esa búsqueda de encontrar los recursos económicos en medio en medio de las adversidades que ella vivía en el estado Cogedes en San Carlos y pues como como intentaba por de todas formas a través de rifas de vendimias y no llegaba esa ayuda y la mayor sorpresa es encontrar un día el mensaje de su esposo en el que pues lamentablemente me contaba que que Yuri había fallecido pues el día justo el día que ella logró obtener la ayuda de una amiga y acudir a un centro a un centro médico en Maracay para poder realizarse uno de los por lo menos dos estudios principales que necesitaba para poder tener la el acercamiento hacia cuál era su el origen de su de su patología el origen del cáncer y pues buscar al menos el tratamiento más más indicado creo que es parte de Yuri nos cuenta o representa lo que es la historia de muchas mujeres valientes guerreras en el país y y alrededor de esa historia en la que debo decir no tuve la para el momento no conversé con Yuri en persona pero pudo ella describirme y lo pueden escuchar ustedes en en el site de Radio Democracia que está en la página central del Instituto de Prensa y Sociedad creo que ella tuvo esa capacidad de describirme muy detalladamente todo este proceso por supuesto una historia que está también apoyada con un estudio del Observatorio Venezolano de la Salud del 2021 la directora ejecutiva Marianela Herrera la doctora Marianela Herrera de este observatorio y otros testimonios de pacientes que vienen que se trasladan miles de kilómetros desde otras ciudades del país desde otras regiones para como lo decimos en el podcast encontrar en la unidad de radioterapia Ramón Millán de San Juan de los Morros esa esperanza de vida esa esperanza de vida que aunque los números no no lo respaldan así pues sino nos llenó de de satisfacción ver como muchas personas tocaban esa campana como símbolo de que finalizaban pues parte de su tratamiento en en este centro que hay que decirlo pese a que es el único centro y y hasta hoy pude conversar con a propósito de de este espacio quise confirmar si aún estaba en funcionamiento y nos decía la la doctora la directora de este de este centro de radioterapia que continúa en funcionamiento en radio el servicio de radioterapia más no el servicio el equipo de braquiterapia que ha presentado fallas en en lo que ha sido el transcurso de este de este 2023 gracias Pedro eh para quienes no han oído el podcast que lo recomiendo ampliamente eh eh a mí particularmente me llama mucho la atención la estrategia que utiliza Pedro eh de partir de una historia que eh al parecer no compromete la responsabilidad del Estado porque es un centro de atención oncológica que funciona pero a partir de ahí Pedro cuenta que en el resto del país no funcionan entonces eso por una parte como estrategia Pedro tú eh de esa manera lo veo yo así rompiste el cerco que te podía eh levantar la fuente inicial eh el lugar donde estaba ocurriendo todo esto porque era el lugar donde eh eh medianamente se estaba prestando la asistencia donde desde donde el Estado venezolano estaba haciendo el trabajo pero fue un punto de partida para hablar de lo que estaba ocurriendo en todo el país entonces Pedro la importancia de el contexto la importancia primero dime si fue una estrategia deliberada hacerlo de esa manera si es sencillamente porque eres de San Juan de los Morros eres de Huarico y y y tenías allí digamos una posibilidad de contar una historia que en principio es una historia que arranca insisto con eh 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 un 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 ejemplo de lo que debería ser de la mística del personal sobre todo pero después rápidamente te vas a mostrar el contexto háblanos un poco de esa estrategia Pedro si aquí aquí debo también destacar que en principio como bien lo dice cuando apuesto a esta a esta historia cuando presento esta historia para para optar a la posibilidad también de ser parte de de este proyecto Radio Democracia pues mi interés inicial eh nace en esa en esa observación de cómo el 80 90% de los pacientes no eran de San Juan de los Morros y estaban recibiendo la atención allí pero luego al conversar con con una de nuestras de nuestras principales fuentes y conocer que en medio de esto existía un convenio en el que en el 2004 en el firmado en el 2004 entre Argentina y Venezuela del y este era uno de 19 centros que deberían estar operativos entonces allí había como un tema para para desglosar también esa responsabilidad que tenía el Estado en lo desasistido que está el sistema oncológico del país en ese momento pues presento una propuesta presento la propuesta había un testimonio algunos testimonios y luego hay un trabajo un trabajo en equipo y debo también destacar la guía que tuvimos por parte del productor general de Radio Democracia y de este podcast que es el colega Pedro García Otero fuimos armando los elementos y cuidando el no victimizar el no revictimizar en este caso a a los pacientes a las pacientes en su mayoría mujeres aunque hay testimonios también de de un hombre en este podcast y y creo que al final perseguimos eso el mostrar como desde un punto de partida más allá de de que inicia con el testimonio con el el duro testimonio de Yuri de 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 Yuri Flores pues y presentamos la posibilidad que tenían la mayoría de atender de asistir a este centro a este centro de radioterapia pues luego fuimos eh ilvanando una serie de de aspectos que tenían que ver con la desatención lo la falta eh cómo oye por qué llegan estos pacientes por qué tienen que recorrer miles de miles de kilómetros para llegar a San Juan de los Morros y y no es otra cosa que o no está operativo el servicio o no lo terminaron de construir cuando se cuando se aprobó este este proyecto o simplemente no tienen los equipos y el personal capacitado para brindar esta atención gracias Pedro eh eh Oscar al inicio hablaba de de la emocionalidad no como un chantaje ni como una estafa sino como un un artificio bueno como una herramienta buena de del periodismo para eh acercar eh eh por la vía del relato construido periodísticamente estas situaciones a muchas más personas en el caso de de del podcast que que realizó Pedro eh eh el hecho de que eh se trate de un relato sonoro y eh que tú puedas escuchar a las personas protagonistas bueno le da un plus adicional pero quiero Pedro que comentes como el 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 nudo climático no termina con la muerte de Yuri sino que hay un desenlace mucho más esperanzador que tiene que ver con las campanas para los que no hayan escuchado el podcast explícanos un poco de qué se trata las campanas sí bueno en esa búsqueda de de que ya conocíamos lo difícil ya conocía los testimonios de en este caso de las las personas seleccionadas en encuentro en uno de esos días de visita a esta a esta unidad estaba recién instalada entiendo que en otros centros privados ya ya lo estaba o ya lo está y estaba recién instalada ahora no recuerdo el nombre de la fundación una fundación que tiene esta iniciativa en la que cada paciente que culmina su ciclo de radioterapia y braquiterapia el día en que le entregan su su resultado la culminación el acta de culminación sí a modo de celebración de de gratitud por por la vida misma toca esta campana entonces creo que allí surge esa esa emotividad y como lo decía al al principio más allá de que los números los números son fuertes desalentadores y los mencionamos aquí en este trabajo y son números de este estudio que le citaba del del observatorio venezolano de la salud en en medio de eso como para no cerrar o para no dejar con fuerza esos datos por qué no decir que hay miles de mujeres y hombres que siguen luchando día a día pese a las adversidades para para vencer al cáncer para alargar su periodo de vida y pues al ver estas campanas hicimos allí los ajustes agregamos este cierre y creo que le dio le dio mucho más mucho más emotividad mucho más fuerza además a a una realidad que que se presenta en el país y y en la cual dejamos eso que puedan sentir muchos familiares que además se conectan con esta historia la esperanza de que aún se puede encontrar la forma de alargar su vida de conseguir los tratamientos mucho más allá de la problemática que está impuesta por la falta de atención Pedro Tibisay pregunta cuánto tiempo te tomó hacer este podcast si este podcast aproximadamente cinco meses que al menos en la primera temporada entiendo que hubo una segunda temporada del proyecto Radio Democracia tanto este como los demás reportajes las demás historias que se contaron en formato sonoro las trabajamos muy cuidadosamente debo decirlo un equipo de trabajo estaba como coordinador también Jojer Jojer Contreras que es parte del equipo de IPIS y repito Pedro García Otero como productor general y cada uno de los colegas que en distintas ciudades del país tratamos de contar esa realidad hiperlocal y pues en este caso también relacionarla con una problemática de salud pública Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pedro Muchísimas gracias Claudia Muchísimas gracias Oscar Bueno llegó el momento de comentarios preguntas o aportes quienes lo quieran hacer con la señal de costumbre la manito levantada no todos al mismo tiempo Oscar adelante Yo quiero decirte algo a propósito de que esto trata de la preservación de la memoria y creo que nos confiamos mucho en que los medios y los soportes en los que se hacen estos trabajos y se publican y se difunden van a estar ahí como que si son eternos no eternos pero que van a durar muchos años y no necesariamente es así yo pasé 16 años en el Universal y creo que la mayoría de esos años estuve en la sección expediente donde se hacía era una combinación de investigación análisis y denuncia y allí hicimos lo hicimos porque hice muchos trabajos de denuncia de violaciones a derechos humanos y casos terribles y todo eso se perdió no hay el archivo del Universal si no solo se perdió expediente se perdió todo digamos uno ve veía el periódico aquella torre inmensa y esto no se va a acabar nunca y resulta que se acabó y hay un montón de trabajo perdido entonces digo esto porque bueno puede pasar a cualquier medio que esté alojado en la web pues sencillamente un día ya pues se acaba no sé no renuevas el pago del servidor lo que sea y adiós entonces es muy frágil este proceso digamos visto como un proceso de construcción de memoria y hay que buscar las maneras de preservar ese trabajo de preservar ese podcast de preservar esos reportajes en otros no sé en otros formatos en otro lado en otra parte en otro servidor porque en cualquier momento se pueden desaparecer y ya sí gracias Oscar por este comentario a ver en el desarrollo del derecho a la memoria en el sistema universal de los derechos humanos el sistema de Naciones Unidas y en el sistema interamericano el tema de la preservación de los archivos de todo tipo no solamente los archivos que tienen que ver con los organismos del Estado sino los archivos periodísticos forma parte de los estándares sobre políticas de memoria lo que Oscar está comentando se replica en todos los medios tradicionales los grandes medios que ya no existen yo trabajé 22 años en el Nacional y lo último que escribí para el Nacional fue un texto que se llamaba el destierro de la memoria que era una crónica sobre la mudanza forzosa la escapada de todo el material del Archivo del Nacional porque pronto iban a venir a intervenir la sede y había el riesgo de que los interventores de la sede del Nacional de los Cortijos pudieran disponer de ese material que era un material de consulta obligatoria para en principio nosotros mismos los periodistas para todo tipo de investigadores y por más que en esa oportunidad se hizo como una mudanza para poner a buen resguardo lo físico el Archivo del Nacional no está disponible online y eso pasa también como lo lo mencionó Oscar pasa con el Archivo del Universal que era el primer archivo de acceso libre que tuvimos en este país el Archivo Periodístico pasó también con el Archivo de Últimas Noticias que era también muy muy importante entonces agradezco mucho Oscar tu comentario porque qué maravilla que de este debate salgan propuestas muy concretas que tienen que ver con cosas que deberíamos estar pensando cómo preservar lo que los aportes que nosotros podemos hacer desde el periodismo para la construcción de memoria Gabriela Alvarado tiene la manito levantada adelante Gabriela hola qué tal yo quería hacer una una pregunta y escucharlos a ustedes sobre el formato en el que finalmente se presentan los proyectos de investigación o sea mi enfoque es más bien en en cómo cómo se planifican o cómo diseñan esa estrategia de cómo se va a ver finalmente la la investigación tomando en cuenta como no solamente el nivel de censura que hay a nivel de internet en Venezuela porque obviamente todos estos trabajos van no solamente para un público que se encuentra en el país sino también afuera pero también como tomando en cuenta el tema del acceso como a sí a internet básicamente y a los dispositivos o sea eso es parte también del del proceso cuando realizan una investigación esa es mi duda a ver Claudia Pedro ¿quién se anima? los tres los tres sí bueno creo que lo interesante de aquí es que los tres que estamos acá lo mostramos en formatos diferentes el Pedro es un podcast el de Oscar bueno es un libro y en el y en el caso esto es una mi trabajo es una serie publicada en Armando Info digamos como más reportaje ya tradicional pero sí yo creo que bueno obviamente se hacen todos los esfuerzos para vencer esa censura en el caso de nosotros sí fue sí se diseñó que iba a ser una serie que iban a ser tres capítulos acompañado de fotos acompañado de pues de infografías de la geolocalización de las casas en este caso de mostrar la cadena de mando la de G-Sim pero bueno sí yo creo que el reto es obviamente seguir buscando nuevos formatos que ante este escenario pues de censura que tú dices por ejemplo en el caso Armando Info es un medio que está bloqueado la gente tiene que usar VPN para leerlo entonces eso forma parte también creo que del trabajo que tenemos que hacer los periodistas de bueno decir cómo bajar mucha gente a la gente decía cómo me bajo el VPN cómo hago cómo leo esto entonces bueno eso es parte también de un proceso que tenemos que hacer yo creo Gaby que no sé corríjame los que saben más de tecnología yo no sé si las páginas de espejo como la que utiliza Armando son suficientes para garantizar ese respaldo en los términos en que lo planteaba Oscar no sé que si alguien sabe algo de eso si las páginas espejo realmente están bien bien guardadas en fin no sé Pedro Oscar quieren hacer algún comentario no yo solo quería agregar lo que al final comentaba Claudia que igual hay ya varios años atrás que se arrastran con esta lucha contra la censura de varios medios independientes en el país y más allá de la plataforma creo que también nos hemos convertido como en profesores de esta materia de cómo desbloquear una página web o cómo acceder a el pitazo armando info la patilla otros tantos portales que aún hacen periodismo en Venezuela o lo que yo considero el verdadero periodismo y lo digo porque precisamente son atacados constantemente estos medios y otros que no he nombrado y otro comentario aprovechando esto y rescatando el inicio de Oscar en lo que fue su intervención es que bueno estamos llamados a vencer en lo que es esa cobertura la indiferencia que hay en este proceso de hacer periodismo de acercarnos a la fuente de encontrarnos lo que para otros puede ser esa normalización de un hecho que termina siendo una vulneración de un derecho fundamental y cómo también cambiar ese enfoque y tener mayor empatía para lograr ese acercamiento con la fuente bueno en el caso del libro yo creo que por una parte puede que termina sorteando a la censura porque bueno es otro formato es una cosa que agarras la repartes o la vendes pero al mismo tiempo se enfrenta al miedo de la calle al miedo real se enfrenta al miedo de la librería que no quiere exhibir ese libro ahí porque al dueño de la librería le da terror y bueno tiene razón en tener miedo entonces el libro por una parte quiebra un poco la censura obviamente no es un producto de consumo masivo creo que ningún medio de comunicación en Venezuela ya es de consumo masivo en este momento puede llegar a otra gente pero al mismo tiempo enfrenta eso como llego a la gente donde como ven el temor de mi sitio natural de distribución que es una librería que además en un país en el que no hay casi librerías ya pues son muy pocas las que quedan entonces de esas pocas que quedan cuáles son las pocas que se atreven a vender entonces bueno es otra manera ahí de encarar un problema que viene por muchos frentes sin embargo yo tengo la teoría perdón de que adelante Oscar yo tengo la teoría de que esta gente no lee libros y de que por eso este libro ha pasado ha pasado sin inconvenientes por allí o no lee libros o lee los que realmente le interesan ya este no le interesa Claudia por favor hola se me oye bien buenas tardes a todos ok me encanta me encanta todas las participaciones muchas gracias por toda la información solo quería comentarles un poco en en la misma onda de la intervención de Gaby que me pareció muy pertinente como especialista en mercadeo y comunicación digital que si es relevante el tema de las opciones que la comunicación digital y que lo digital nos ofrece y que cada vez más las alternativas y un poco las soluciones que nosotros como comunicadores y como creadores estamos utilizando cada vez van a ser y son muy híbridas y así como como dicen por allí que hay que vivir el momento actual que se vive el ahora en la comunicación digital pasa lo mismo hace unos años no podríamos hacer algo y luego lo hicimos hace unos meses no podemos hacer algo y lo hacemos ayer no podíamos hacer algo y en comunicación digital de repente si revisas una cosa dicen ah ok como que alguien hizo esto entonces creo que en en este tema de la censura y bueno de toda la dificultad y el tema y todo esto creo que el espectro diverso absolutamente disruptivo y y creativo constante de lo que es la digitalización más allá de todos los riesgos que implica siempre dentro de los de los límites del buen periodismo de las buenas prácticas creo que hay allí como como un mundo inexplorado y muchas oportunidades o sea por decir un algo muy concreto en este momento y a nivel publicitario en el mundo y en muchos sitios la red social más importante por la que se están manejando muchas campañas es por whatsapp o sea según publicistas la red social más importante es whatsapp entonces cuando uno entiende eso uno dice ah wow hay como muchas oportunidades y hay mucha creatividad también para ser aplicadas desde esa parte no para para poder acceder más a la gente y bueno todo este tema de la incidencia que para instituciones como IPI y como todas las que se dedican a la a la lucha por los derechos humanos pues es nuestro nuestro principal objetivo llegar a la gente ok gracias 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 Claudia bueno ya son las seis y media esto ha sido muy chévere agradezco a todas y a todos el compromiso sobre todo a los panelistas Oscar Pedro Claudia mil gracias solamente un comentario final antes de un comentario final de los panelistas yo creo que en función de todas estas inquietudes que nos surgen el periodismo colaborativo es la opción es la opción los paradigmas cambiaron y ahora entendemos que valga la frase hecha juntos somos más fuertes juntos somos más efectivos y y creo que juntos y juntas podemos resolver incluso estos problemas que nos estamos planteando sobre los cuales Oscar nos invita a a reflexionar como una tarea que a veces no asumimos los periodistas porque creemos que nuestro trabajo se termina con la elaboración del contenido no digamos la preservación la trascendencia de ese contenido también creo que es parte de nuestro trabajo Oscar Pedro Claudia algún comentario final para despedir Pedro si bueno yo agradecer por la oportunidad una vez más a Instituto de Prensa y Sociedad complacido de estar con estos compañeros panelistas contigo Edgar saludos a Daniela y creo que el compromiso y además de lo que yo agradezco hoy sobre todo por esta zona en la que estoy en esta zona llanera es el que a través de organizaciones como IPIS y otras organizaciones en el país permitan que esa realidad que se está viviendo hoy en las localidades en el interior del país se pueda visibilizar y cada uno de los periodistas a quienes quizás están aquí o a quienes les puede llegar este contenido tengan en cuenta el poder que es la documentación haciendo periodismo el poder contar esas historias pero además documentar esos hechos que terminan en el que terminamos de alguna forma también convirtiéndonos en defensores de derechos humanos y escuchamos a Pedro todos sí sí eso y y estamos y creo que es un un llamado a eso a seguir haciendo ese periodismo que nos apasiona y seguir documentando esta historia para que bueno y cuidar además como dice Oscar el que el día de mañana podamos tener allí todo ese material ok veo que Simeón José Rojas tiene la mano levantada muy brevemente Simeón que se nos acaba el tiempo sí gracias Edgar buenas tardes rapidito no pensaba tomar la la palabra pero fíjate quería agregar a propósito de lo dicho Pedro ahorita por la documentación yo aparte de de periodista soy activista también en derechos humanos y él hablaba de la importancia de la documentación a mí me parece esto muy vital porque fíjate yo me he encontrado con casos y yo estoy acá en Amazonas nosotros acá en Amazonas tenemos casos de derechos humanos que periodísticamente son historias muy interesantes de abordar y a veces uno se consigue con que probablemente no haya las condiciones para que se administre justicia en ese momento pero mediante la documentación el registro y la visibilización de los casos se procura pues que esto no quede en el olvido y que tarde bueno tarde por supuesto con el pasar de los años cuando las condiciones mejoren se podrá hacer justicia en cada uno de estos casos de violación de derechos humanos donde hasta ahora reina la impunidad muchas gracias gracias Simeón Claudia unas palabras para cerrar bueno no agradecerles por la por la invitación y como tú dices Edgar yo también creo que sin duda el tema de la colaboración es clave creo que también nosotros como periodistas pues tenemos que hablar más y debatir de cómo enfrentar hacer periodismo con los distintos pues retos que tenemos ¿no? de censura de acceso a la información también creo que los esfuerzos que se están que se pueden hacer con periodistas venezolanos que están afuera trabajar en conjunto con los que están dentro del país este y sí pues también seguir conversando sobre todos esos temas y gracias por la invitación Pedro ah no perdón Pedro ya Oscar bueno yo también agradezco la oportunidad la invitación y que estos espacios se multipliquen y sobre guardar las cosas puede ser tan sencillo como salvar como pdf sí guardar discos portátiles es decir hay maneras relativamente sencillas ¿no? pero el punto es no creamos que eso pues no creamos que eso va a estar ahí para siempre es muy fácil que desaparece bueno mil gracias a todos y a todas nos vemos pronto IPIS se compromete a seguir fomentando estos espacios y bueno como dijeron por ahí pa'lante pa'lante pa'lá chao buenas tardes muchas gracias buenas tardes buenas noches chao gracias chao gracias gracias chao